Hola amiguitos, hoy día les voy a hacer el tutorial de cómo hacer la enfermería porque ya sabemos que somos solos para crear esto, como nos quedó esto también nos vamos a ir con la siguiente sala aunque esto no está seco todavía y no está listo, pero porque siempre al final vamos a ver esto pero bueno y 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